No, no le creas, no le creas, no le creas, lo que hayas dicho no le creas, no le creas, no 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 le creas ¿Qué ocurrirá? Que no tendrás ganas de hacer nada, aun si milagrosamente fueras a las citas, seguirás atrapado en el círculo vicioso de no hacer cosas porque no las disfrutas y si no las disfrutas, ¿por qué hacerlas? Cuando llevas mucho tiempo en ese estado es complicado recordarle al cerebro que se siente cuando estás bien, que es aquello más cercano a lo que pudiste llamar felicidad